¡Muchas gracias! la venta, la más bonita, la más reciente, y hasta dijiste que también grabado, los corazones son una flecha. Que vean, que vean. Aquí estamos, aquí estamos nosotros los modelos de la Queen, usted me entiende, va? Bueno, modelos de Future Exclusivo, usted sabe, va? Bueno, yo soy Joey, hey, hey, yo también. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. Cuando me gusta el gusto y chorar para randeros en vez de beber, y ahora en palabras de para enamorar a esa pérfida mujer, que cuando me guste el gusto y todas las barranditos de beber, 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 que haré para enamorar a esa pérfida mujer. Bello es amar, bello es amar, a una mujer, a una mujer, a una mujer, que sepa amar, que sepa amar, porque es amor. ¡Ay, para el bebo, para que lo sea! ¡Ay, para el bebo, para que lo sea! Y el popular Chele, gran progreseño, se ha implicado siempre aquí con las carnes asadas. Y es que Harry no podría faltar en estos eventos, pero no. ¡Mirro. ¡I can y y y y S. Reena. ¡Ay, para conocer, ¿se qué quieren? ¡Qué genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Están con la familia aquí, su papi, su mami, ¿verdad? ¿Qué andan en esta noche de mariachi? ¿Estamos celebrando? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Van a hablar con mis nietos? Yo no me quiero reelegir para el próximo presidente del próximo centenario. ¡Hola, descendiente de Juancito! La pasamos bien. Las mujeres más bellas de tiempo. De este tiempo, ¿verdad? Para el alcalde... Para el alcalde lo vamos a... No, no me quiero. Juan, ¿para el bicentenario entonces no está de acuerdo en ser presidente? Para el próximo centenario sí vamos a reelegir de presidente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Se inicia los... En el segundo lugar, en la número 122, Joani Perla. ¿Se ha firmado la entrega? ¿Les ha entregado? ¿Les ha entregado? ¿Les ha entregado? Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a la del primer lugar, con el número 121, María Sofía Mejía. ¿Les ha entregado? Ahora, en primer lugar, que corresponde al número 103, Danilo Cruz. ¿Les ha entregado? 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 ¡Les ha entregado? Alegría, por favor, está presente.